Kale conspira, con más astucia que nosotros, sobre todo que el señor Chai. Atentos. Debería confiar, pero... estoy preocupado. A ver, ronda de equipo. Macarón, necesito que pienses en positivo esta vez. Peppermint, es difícil, pero no dejes que afloren las emociones. Corsica, confío en ti y en que mantendrás una actitud sensata. Cinnamon, tú. Sigue con lo que estés haciendo. Me gusta el nuevo Chai. Ha vuelto en sí. ¿No te parece? Vamos a prepararnos, equipo. Señor Chai. A ver, Cinnamon, dame la info detallada. ¿Sobre qué, señor Chai? Sobre esto, ¿qué tenemos que hacer? No tengo datos al azar. Necesito parámetros que cuantificar. Pues... cuantifícame... a mí. Lo he intentado, pero salta un error cada vez que inicio los cálculos. Creo que usted es el equivalente humano a dividir entre cero. Genial. Quizá para usted. Para mí es muy confuso. Con que Roquefort logró tener un hombre lobo gigante escondido dentro. ¿Y tú qué, Cinnamon? ¿Qué se oculta bajo ese cacho de metal? Por desgracia nada, señor Chai. Sí, siento decepcionarlo. Todo el mundo tiene algo. Eso quiero creer, pero aún he de hallarlo. Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Estás bien? ¿Vas a estar bien con Kale? No puedo hacer nada para que cambie de opinión. Solo quiero saber dónde está mi madre. ¿No se había jubilado? Técnicamente sí, pero desde que Kale tomó las riendas de la empresa, ella desapareció del mapa. Y creo que él sabe dónde está. Pues, encontraremos respuestas. Y se lo haremos pagar. Pues, parece que hemos terminado nuestra labor. ¿Algo que quieras compartir? Chai, después de todo lo que hemos vivido, siento mucho que empezásemos con mal pie. Tranqui. Todos tenemos lo nuestro. Yo tampoco di una buena impresión al principio. Hemos aprendido mucho el uno del otro. Nos hemos ayudado a pulir nuestros caracteres, supongo. Te noto muy introspectivo, Chai. A lo mejor has cambiado. Pues yo podría decir lo mismo de ti. Tengo ganas de verte hacer algo heroico e irresponsable. A lo mejor te toca esperar un poquito. ¿Cómo va? Mira que no me esperaba que Roquefort se convirtiese en un lobo gigante, pero tampoco que nosotros llegásemos tan lejos. ¿Dabas por hecho que fracasaría? Bueno, suponía que se te acabaría la suerte. Pero no confíes. Cale no es como nada a lo que nos hayamos enfrentado. No lo subestimo. Eso es bueno. Pero me preocupa Peppermint. Para ella es personal. Con todo lo que hemos pasado no será fácil. Pero creo que podrá con ello. Puede que tengas razón. Pero tenemos que apoyarla cuando lo necesite. Para eso estamos aquí. Chai, seguro que no hace falta decírtelo, pero no esperes una victoria fácil. Eh, que no he dicho nada. Hasta ahora parecías esperar que todo saliera a pedir de boca. ¿Por qué me desanimas antes del momento crucial? Quiero ayudarte a entender las cosas. ¿Ahora? Pensándolo bien, tienes razón. Mejor reflexionamos después de luchar. Sí. Bien pensado, Corsica. Respira. Chai. ¿Te está entrando miedo? ¿Cómo no? Nos enfrentamos a Keil. Hemos superado todos los obstáculos que nos han puesto. Y eso creo que Ford era un hombre lobo gigante. Tienes razón. Como dices, tengo que confiar más en mí. Si te preocupa lo que pueda suceder, haz lo mismo que yo. Tú piensa que en una o dos horas lo tenemos y vamos a ganar. Visualízate la línea de meta. Vaya, qué profundo, Chai. Sí, lo leí un día al ojear el diario de Peppermint. ¿Cómo? El despacho de Keil. Su casa. ¿Qué podemos esperar? Sinceramente, no lo sé. Hablé con Corsica, pero no ha entrado nunca. Pues no pinta bien. Tienes razón. Nada bien. Espera, no te rayes. De hecho, tenemos la ventaja de no saber lo que estamos haciendo. ¿Cómo que ventaja? Estaremos alerta y listos para todo porque no tenemos ninguna expectativa. Es una forma de verlo. Puede que funcione y todo. A por la contraseña de Keil para desactivar, Spectra. El ascensor privado de Roquefort nos llevará al despacho de Keil. Subíos. Bueno, ya está. Es increíble. ¿Seguro que no pensabas que seguiríamos juntos, Peppermint? No. Ni esperaba que formáramos equipo con el personal de Vandeley. Esto no estaba en mi agenda. ¿Seguro que nos va a ir bien? He aprendido mucho del señor Chai. Y, según él, debería calmarse. ¿Chai? ¿Sí? Chai, confío en ti. Lo sabes, ¿verdad? Yo solo no lo habría conseguido. Llegando al despacho de Keil Vandeley. Preparados. Solo estamos nosotros y tú, Keil. Y nada se interpondrá entre nosotros. ¿Mamá? ¿Peppermint? ¿Estás aquí? Nunca me fui. ¿Qué pasa si tú no pasas de aquí? ¿Qué pasa si tú no pasas de aquí? Mamá, ¿qué haces? Estuve buscándote. Y que él está aquí y hay un... ¡Espéctara! Ya. Prometí ayudarlo, aunque encontrase obstáculos en el camino. Roxanne. No, tú nunca harías algo así. A menos que él la controlara. ¡Espéctra! La gran obra de Keil. Y capaz de seducir incluso... A las mentes más tercas. ¿Lo has usado en tu madre? ¿Cómo iba a haber conseguido el trabajo si no? No era el preferido de mamá. ¡Libérala! Seguramente pienses que Espectra es billy cruel, pero discrepo. Solo acerca a la gente al ecosistema de Vandeley. Espera. ¿Esto es un plan complejísimo para vender más productos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta hacer algo que la gente quiera comprar? Es ridículamente difícil. Mira, un nuevo lo que sea. ¿De qué color? ¿Y el modelo? ¿El tamaño? ¿Lo necesito? ¡Adiós, estrés! Porque subconscientemente tomamos la decisión por vosotros. ¡Los estás esclavizando! ¡Los libero! Con la certeza de tener una vida mejor. ¡Esto es tan... corporativo! ¿Verdad? Pero mírate. Querías una mejora del proyecto Armstrong para convertirte en estrella del rock. Sin mi tecnología no eres nada. Te convenció y ayudarás a atraer más clientes si cabe. El proyecto Armstrong era para ayudar a la gente. Fue idea de mamá. Pues Spectra es la mía. Y mira a quién manda ahora. ¡Pam! Hay que hacer la prueba inalámbrica de Spectra. Fijaos en vuestro amigo Chai. ¡No! ¡Casi lo tenemos! Robas mi tecnología y encima te enorgulleces. ¿De qué estás orgulloso exactamente? No sé qué hacer. Igual que él tiene razón. Sin este brazo no soy nada. Chai, no dejes que te afecte. Nos has traído aquí. Y es por quién eres. Pero no puedo sacarnos de esta. No es culpa suya, señor Chai. Es un campo de fuerza armónica. ¿Un campo de fuerza armónica? O sea, ¿como sonido? Sí, pero destruirla requiere gran cantidad de energía. Si puedo sincronizar con la frecuencia... ¡Tengo que intentarlo! Esto no acabará aquí. Apartaos. Tienes tus fallos, pero eres eficaz. Puede que no lo veas. Me gusta este Chai nuevo. Ha madurado bastante, ¿no? Estamos juntos en esto. A mí me gustan sus pantalones, señor Chai. Bueno, me vale. No. Yo puedo. Chai, contigo y mi pie. Lo sabes, ¿verdad? No necesito guitarra. Yo soy una estrella. ¿No decía que no necesitaba guitarra? Ya, pero esto mola más. Podemos conseguirlo. Por fin, algo de paz. Que alguien me traiga un cortado. La máquina de café solo da descafeinado, señor. ¿Qué? ¿Y ahora esto? Eh, Kale. Tienes un buen pastel. Se acabó. Haced lo que sea, pero detenedlos. Resumen de misión Equipo, separémonos y cojamos a este doctorado Gracias por ver el video ¿Dónde...? ¡Muy bien! Chai, vas a necesitar esto Y estamos dentro ¡Muy bien! 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 No, no hay nada más en la cárcel. Amén. Amén. ¡No hay nada más! ¡Otro, cero, ocho! ¡Los malos! ¡Qué, aquí, aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor Chai! ¡Ahora me toca a mí ayudarle! ¡Buen trabajo, Cinnamon! ¡Espabila, Chai! ¡Ya estás cerca del camino al edificio Spectra! ¡Eh, Chai! ¿Qué tal un atajo? ¡Qué bien me conoces, Corsica! ¡A partir de ahora, viento en popa! ¡Vale! ¡Meo! ¡¿Qué narices es eso?! ¡Ahora toca algo que no te dejará pasar! ¡Sal de ahí, pequeñajo! ¿No es el robot de Sanso? Cade le ha dado los toques finales. ¡Caté! ¡Gracias! ¡No! ¡No puedo tenerlo a ver aquí! ¡No! ¡No puedo tenerlo a ver aquí! ¡No! ¡No puedo tenerlo a ver aquí! ¡No! ¡No pasa nada, Reke! ¡Aleador, asícalo! Voy a darle a los unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Está chupado! ¡Ya, detrás! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Ideas contra el robot gigante de la muerte? Solo no podrás vencerlo. Evítalo de momento. ¡No sé ni a dónde voy! ¡Busca la forma de volver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te tengo! ¡Corre hacia él! ¡Confía en mí! ¡Y de montaña hasta que se vuelva! ¡Chai, a tu izquierda! ¡Pasa por ahí! Señor Chai, intentes como! ¡No hay escapatoria! ¡Corseca! ¡No puedes follarme ahora! ¡Ya! ¡Y mejor sal de ahí! ¡Gracias, Macaron! ¡Aún falta! Esto tendría que ayudar Parece que la rotura de su blindaje revela un punto débil crítico Pero no sé si bastará para acabar con esa cosa Bueno, ya es algo Solo tengo que acercarme Lo bueno es que creo que lo he despistado Se le ha atascado el brazo ¿Lo alcanzas? ¡Señor, algo de lío! ¡No hay un segundo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no servirá a ver nada! ¡Y si vas a hacer algo, ¡que sea ya! ¡Espera! ¡Voy a por todas! ¡Esto no lo verás venir! ¡Qué pasada! ¿Qué hacemos ahora? ¡Espera! ¡Y Cinnamon! Creo que esto puede servir. Quizá aún pueda usarse ese brazo. ¿Qué haces, Cinnamon? ¡Por fin puedo ser útil! ¡Debo aprovechar la oportunidad! ¡Cielos! ¡Qué divertido! Entiendo por qué lo disfrutas, señor Chai. Soy compatible. Pero pesa bastante. Me vendría bien una... mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Cinnamor! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ayudarlo! ¡No! ¡No! ¿Listos? ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 ¡Sinamon! ¿Eh? ¿Molado, señor Chai? Has molado mucho, Sinamon. ¡Jubaristofotón! Puedo arreglarlo. ¡Detenga a Kale! Yo estaré bien. Me alegra ser útil. Déjanoslo a nosotros. Chicos, hay que irse. Ya está. ¡Que acabe la función!